Hola, hola, buenas, buenas. Mi nombre es Cristian Macías y le damos la bienvenida a todos los dimantistas a esta la primera emisión de Noti Olimpiadas. Este domingo 28 de mayo se llevaron a cabo los partidos de fútbol, vólibol y bolos. Estuvieron buenísimos. Los dejamos con unas imágenes para que lo vean ustedes mismos. Noti Olimpiadas Vámonos Uno de los partidos más emocionantes este domingo Fue entre el equipo Los Diamantes y La Unión En la categoría de voleibol Los dejamos con los comentarios de Gladys Rubio de Los Diamantes Bueno, ahí sí nos hizo falta como comunicación, concentración Pero no, es el primero Vamos para adelante, sé que lo vamos a lograr Somos un gran equipo y empezamos con todas Desde un comienzo que no fue hoy Pero esto es que nos da fuerza a nosotros para seguir adelante Y mirar en qué fallamos Estas fallas lo que nos van a dar es fortalecimiento en el próximo partido Porque vamos a ser los campeones Hemos conocido que Los Diamantes se están preparando de manera rigurosa Para no perder de nuevo Al igual que La Unión que no baja la guardia tras la victoria el pasado domingo Aquí nos vamos con unas palabras de Dani Canzario ¿Qué tal? 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 Sí, buenos días De todo Dale primero gracias a Dios por esta oportunidad A Aracela y Mantel por este espacio que nos brinda De poder compartir con los compañeros Gracias al deporte Y no, muy feliz Contento porque ganamos el partido del día de hoy Ahora vamos con uno de los deportes más hermosos del mundo El fútbol Que aquí en esta copa están disfrutando 10 equipos Vamos a hablar de uno de los partidos entre los golazos y Sporting Ganando los golazos por 8 a 0 Dos de los jugadores de estos equipos hablaron con Noti Olimpiada Vamos con ellos No, para nosotros es una gran satisfacción Porque cada vez se integra más el equipo, la empresa Y bien por Dimante Bueno, me parece muy buena esta jornada Pues ahí, un poco corta pero se ve más emocionante La cancha se ve más, mejor condiciones Esperemos que todo salga bien ¿Este campeonato de fútbol también les motiva a ustedes? ¿Ustedes están caminando ya? Claro, claro, siempre porque ya uno quiere venir preparado aquí cada domingo A dar lo mejor de uno y tienen uno que hacer ejercicio durante la semana ¿El año pasado quedaron de cuartos? Cuartos Cuartos y este año Esperamos el campeonato Uno de los deportes que capta nuestra atención es el fútbol Pero en las Olimpiadas Dimantec 2017 quisimos innovar Tenemos ahora al Bolo El cual disputan 16 grandes equipos Vámonos con unas palabras de algunos de los jugadores Bastante entusiasmado estoy para esta Olimpiada ¿Qué le dices a tus compañeros en esto para que los apoyen? No, yo los motivo bastante Es más allá en la empresa hasta de más mangallo Que estoy muy entusiasmado Y todo eso Sí, allá yo tengo Que fuera allá El lugar donde yo trabajo Puro cartero de los peques Con el Lobo Y la idea es esa La idea es que Como es un domingo Puedan compartir con su familia Y puedan verlos jugar ¿Los demás compañeros de la empresa Un llamado para que vengan también? Sí, claro, también Los demás compañeros de la empresa Obviamente para que apoyen a sus compañeros Necesitamos mucho apoyo Por parte de ustedes Entonces es una invitación A que vengan a las Olimpiadas Esperamos que les haya gustado Esta, la primera emisión De Noti Olimpiadas Nos vemos pronto Con más noticias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!